Van a etiquetar a los admins Messi me sacó de la casa Estoy aquí en la calle Ok, venga Este es el mundo De nosotros Este es nuestro mundo, chicos Sería malo que cuando haya papure en vez de bailar Te des un sope en la cabeza como tambor Ahora lo voy a hacer, güey Mientras les voy a enseñar este Mi mundito Mientras les voy a enseñar este Nuestro mundo, chicos Este es mi casa, ¿ok? Aquí dice Casa del alcalde Mexi la mamá Si le das 50 varos Oigan Son 60 Mi burrit Ay, no Es que hay muchas cosas que les tengo que contar Bueno, esta casa era la pinche pocilga La que estaba ahí toda quebrada Que era así como una Una mina mal hecha Esta es la casa de Ariadna, ¿ok? De Ariadna y de Eren Si se mamaron, ¿ok? Ya se hicieron bien su casita Esta es la casa de Ariadna, ¿ok? Ariadna, creo que Creo que no puedes matar a sus cerdos Si no Oye Este es mi mundo Yo decido a quién culiarme Yo soy el alcalde de este mundo Y como soy el alcalde Tengo que ver este Si todo está en orden Si no ha perdido nada También puedo confiscar cosas, ¿no? No porque pueda Sino porque, pues Se michan mis ¡Oh! Las flores Me voy a llevar estas 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 No me acuerdo que era esto Oh, esta es la granja de Ariadna No le gusta que le roben a Ariadna Por cierto Así es ella De rara Les voy a enseñar mi casa, chicos Ah, por cierto, chicos ¿Saben qué es esto? No se lo enseñé, pero Un culero mató a mi burro ¿Qué me ves tú? Estoy de luto Con las flores que le robé a Ariadna Pues vamos a hacer este Un buen burro Claro que lo fue Porque fue mi burro Tengo muchas cosas en mi casa Tengo a mi burro No, mames Le anda rompiendo las flores a mi burro Oye, ¿qué pedo? ¿Qué le pasó a tu pelo? Se me cayó así del estrés Dice Ari que eres un alcalde Wango Wango, pero mira Mira, full diamante ¿Tú tienes full diamante? Claro que no Claro que no Él tiene muchas cosas Que no me quiero robar Porque él sí me cae bien Ok, ¿esto qué dice? Caso humildes Aceptan despensas Yo no robo Nomás inhalo cemento Pero no robo Ayuda ganó el salario mínimo La cocina Una puta fogata Él tiene muchas cosas guardadas En sus cofres Nunca nos quiere dar Así que todos le robamos Ah, qué bueno Ahora la hacemos así Y listo Ya tiene caballo No No, 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 no No, no, no Salte No vuelvo a pasar Ok, de acuerdo Esta es la casa de José Luis, chicos El admin Ok, si alguien ya tiene algún pedo Díganle a él ¿Qué me ves? ¿Cuándo te cueres tu cabello? Ja, ja, soy mujer Ay, tacos Me lo corté ayer Por una apuesta A quien la tuviera más chica Se rapaba Por cierto, es la campana Por quien la toque La mamá ¿Ven una armadura para cabello? Atentamente feintes cobra No, no fue la armadura Que tiramos a la lava Ya no la vas a vender, crack Ya no la vas a vender Cámara, falta uno Para que se junte el mundo Métanse preciosos Hola Me dijeron que aquí la maman gratis Esta casa no recuerdo de quién Nadie tiene varas de blizz Son pobres Son pobres Yo no me junto con pobres Hazte para allá No me junto con pobres Uf, no tienes armadura Qué pobre que eres Ok, el nether No sé Sexo donde Te debí muchísima Dungeon Ahí están Creíste que no te iba a ver Pelotudo Déjame pongo esto Eh, ya tengo dos Ya tengo cuatro Hijo ¿Por qué te rapaste? Porque hicimos una apuesta, bro Vimos porno de hombres Y a quien se le parara Se tenía que rapar Hola, ya vine ¿Me dejas besar tu pelona? Chulla Besa mi pelona ya Gracias por ese besito Chulla Ahora Necesitamos perlas de ender ¿Qué es esto? Para el mejor Michi Oh Y ahora sí A buscar el portal, ¿ok? En la pijamada Siempre te comías tú la galleta O que ganara, ¿eh? O que ganara, ¿eh? Anónimos ¿Qué pedo? Cuac, 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 cuェ Cuac Mira estos güeyes Andan huachicoleando Hijo de su puta madre ¿Qué huachicolean o qué? Yo me siento mal Si agora a fita Puede, champ Creo que sí Cuac, 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 cuac ¡Muchas gracias! Monibus me acaba de echar 50 pingas Para que malpicas En las combas Al pie que te la comes Gracias, eso me va a ayudar con mi quimioterapia Está bien piche cara la quimioterapia No mames, un burro Mexy, te salió un taco en tu pelo Ok, le voy a robar comida a este cabrón La casa de Ariadna ¿Qué tiene la casa de Ariadna? ¿Se está incendiando o qué? No, se está incendiando la casa de Ariadna No, ¿quién fue el culero? No mames, no mames, no mames No, Ariadna se va a enojar conmigo Ella me lo encargó, ella me encargó a su casa Me dijo, por favor que no se incendie Estoy llegando, Utmos Luna, ¿no entiendes? No mames No, apaguen, 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 apaguen No, no, no No, no, no No No, güey, no tengo bloques No mames, güey ¿Qué tienes bloques? Pincha, Ariadna No mames No ha volido, verga No ha volido, verga Apaguen todo No ha volido, verga No ha volido, verga No ha volido, verga No mames No mames Ariadna, ¿estás viendo esto? Ojalá no Creo que te faltan bloques, ¿no? Andar descalzo Ya, voy a buscar al portal con mi buen burro Vente, vamos burro Güey, Ariadna se va a emperrar Era su casa, güey Bueno Vamos a jugar A seguir buscando Del portal Vale, verga ¿Cómo subimos? ¿Por qué me tuve que traer este pinche burro? Nada más estorba el cabrón Misión imposible Hacer que el pinche burro suba algo Paz, tú de Precioso, te voy a dejar tu corazón, guapo No, pinche burro Nada más estorbas, pinche burro Watchen Nah, más para allá Burro Ponte verga, hijo Gracias, precioso ¿Por qué los admins? Ya no voy a poner música A petición de Elder Y por sus preciosas estrellas Vamos a ver X videos, gente ¿Ok? Esposa pierda puesta Y debe ver a su esposo follar con otra ¿Les gusta este video? Y está chillando mientras Está viendo cómo se cogen a su esposo A ver ¿Qué? A ver, no ¿Les parece mejor? Este Mi esposa se distrae jugando Dota Mientras yo juego con la polla De mi amigo mexicano Ah, no mames Qué culoso Lo está cogiendo Mientras su esposo está en la compu No mames Déjale mal Caliente hermanastra Me espera muy provocativa Para follar Ay no ¿Qué es esto? Más para allá wey No mames Vámonos tu jefe en BC Tenemos un portal que encontrar Ya ya le bajé chicos Por si les incomodaba Ya le bajé Ok, tranquilos Era un buen seguidor wey Lo quería mucho Y sé que decirlo Mientras están cogiendo una vieja de fondo Es raro Pero en verdad lo quería mucho Ay, México No pongas eso Si estás aquí es porque Tus jefes lo hicieron A la verga Son españoles eh Es mi problema wey Que no tiene audífonos Hijo ¿Qué estás viendo? Un directo de Minecraft Mamá Acuérdate que no te puedes alterar Por lo del Kank 3R Aquí vino alguien ya antes Me llevo sus cuerdas ¿Para qué? Pues no más Eh, nada más Vino a desvalijar esta aldea wey Eh, ¿qué es eso? No mames ¿Estás viendo eso? No burro Aléjate de aquí burro Todo puede salir mal burro Oh, rey Chicos Es la hora La hora de la tacha TACHA GOI La tacha Time triste Chicos Es la hora de la tacha Time Triste Chicos Me acaba de echar 50 pingas Para que malpicas En las combas F por el burro Con cáncer Un momento triste Para los fans De Minecraft Tú siempre te mereciste Lo mejor Te mereces todo Te mereces Esto y más Burro Me acompañaste En las buenas Y en las malas Cuando yo me sentía mal Tú te recostabas Encima de mí Decías Fuiste como un padre Para mí Te quise como el hijo Que nunca tuve No, espéralo Estoy haciendo mal Muchas gracias burro Por llegar a mi vida Sin ti La travesía Para buscar el portal Alent Hubiera sido Aún más difícil Te mereces Mi stack de hierro Burro Te lo mereces todo La gente Viene y va chicos Hay que estar Acostumbrados A las despedidas Si no estamos acostumbrados A las despedidas No podemos esperar A que se acostumbren Cuando nosotros Lo que dije A huevo Burro 2 2021 2021 ¿Qué? Vamos Fue jefe en bici Necesitamos encontrar El portal Oye me darías un beso No puedo Jocelyn Estoy comprometido Con mi burro Oye soy muy tóxica ¿Qué puedo hacer? Dejar de serlo Es aquí Es aquí Es aquí Grande el de Oh yeah We fucking did it Bitch El burro estaría Tan orgulloso De mi Tengo tanta suerte Que en el portal Van a estar Todos los ojos puestos La encontramos Chicos ¿Cómo voy a hacer? Nadie Venezolanos Oh No sabía que venía arriba Se te murieron dos burros En el viaje El muchacho De los ojos Tristes Encontrar la fin De la razón Parece que Su mirada Erdil Con mis besos Y mi gran amor No sabía que venía arriba 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 No sabía que venía arriba